Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro ciclo de videoconferencias sobre la cotidianidad. Vamos a empezar el día de hoy hablando de lo que siempre quisiste saber de las drogas y nunca te atreviste a preguntar. El día de hoy nos encontramos el Dr. Gustavo Perdomo, Elena Jaramillo Chacón y yo, Andrea Gómez Montero. Bueno, me presento primero, yo hago parte del comité organizador, ya he estado con ustedes a lo largo de este ciclo. También está Elena que nos presentó la vez pasada, ambas somos internas obligatorias de la Fundación Santa Fe de Bogotá y somos desde último año de la Universidad de los Andes. En cuanto al Dr. Gustavo Perdomo, él es médico de la Universidad Nacional y especialista en psiquiatría de la Universidad Militar de Nueva Granada. Actualmente está en el Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá y hoy nos va a acompañar con nuestra charla. Entonces empecemos. Bueno, entonces esto es de lo que vamos a hablar, más o menos qué son las sustancias psicoactivas, algunos ejemplos de estas. Una explicación de la neurobiología del consumo y la situación que se ha presentado durante el COVID-19. Entonces, en primer lugar, ¿qué son? Pues esto es una descripción muy general, es cualquier sustancia que altere el estado de conciencia del usuario, sin importar el grado de estimulación. Bueno, esto puede pasar tanto, digamos que en un sentido positivo o en un sentido negativo, es decir, donde se vea disminuida pues esta estimulación. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero en resumen es cualquier sustancia que haga parte de que tenga este efecto en las personas. Les quiero contar también una experiencia que tuvimos, piénsalo.co y casi que la mayoría del contenido de esta charla se basa en lo que se encuentra allí. Es una plataforma que se creó junto con, o sea, por parte de la Fundación Santa Fe de Bota y la Secretaría Distrital de Salud. La idea es que se mantenga una estrategia de disminución de riesgos. Esto se logra a través de la educación de la población, a través de la, pues como que ellos conozcan qué efectos tienen estas sustancias, qué puede llegar a pasarles, qué es normal, qué no es normal. Entonces, digamos que allí está toda la información disponible, hay un chat por si, no sé, algún día una persona, o jóvenes en especial, que son como el objetivo, puedan allí preguntar las dudas que sea que tengan. Pero todo como desde una postura muy de disminución de riesgo, no como abolición absoluta del consumo. Están muy invitados a verla también. Bien, entonces, vamos a empezar con algunos mitos y verdades sobre las sustancias psicoactivas. Entonces, por ejemplo, algo muy de actualidad es que fumar pone en mayor riesgo a las personas frente al COVID-19. Esto, digamos que no discrimina si se trata de cigarrillo tradicional o cigarettes o vaporizadores o vapeadores o todo esto. Todo se encuentra, digamos que ya se han hecho estudios y se encontró que sí afecta el riesgo, pues digamos que más que todo por la parte del sistema respiratorio, pues la parte pulmonar, por todo lo que implica, pues fumar regularmente. Otra verdad es que el café puede aumentar mi ansiedad y esto es algo que, pues yo creo que muchos de nosotros hemos percibido alguna vez. Entonces, da taquicardia, da, puede dar dolor torácico, puede generar diaforesis, como sensación de angustia. Y, pues digamos que por eso, o sea, a pesar de que el café es una sustancia, pues muy cotidiana, es importante tener en cuenta que también hace parte de las sustancias psicoactivas. Y fumar de manera ocasional si genera daño igualmente, esto lo decimos más que todo por un dicho que existe, que es como uno al año no hace daño. Y es como, en realidad no, en realidad si influye el hecho de que tú fumes ocasionalmente o no, pues así sea muy seguido, o por ejemplo los fumadores sociales, eso también influye y va a tener, pues como un desenlace a largo plazo igualmente. En cuanto a los mitos, entonces puedo tomar pastillas para dormir cuando no puedo, pues conciliar el sueño. Esto, pues es falso. La idea es que el momento en el que uno note que tiene un insomnio, ya sea de poder conciliar el sueño, o de interrupción del sueño, o de despertarse más temprano, pues de cualquier tipo. La idea es que si esto afecta mi rendimiento o mi funcionalidad en el día, pues lo ideal es que yo busque ayuda profesional para que, si de ser necesario, pues sea el especialista o el médico quien decida si yo requiero un tratamiento farmacológico. No, no está bien, digamos, solo automedicarse o administrarse medicamentos sin indicación médica. Las betaminas son útiles para bajar de peso, esto es falso. Digamos que puede tener unos efectos, si hay varias sustancias psicoactivas que tienen efectos en el, pues como en el apetito que uno puede llegar a tener, pero esto no es uno de sus objetivos. La idea de estas sustancias no es bajar de peso y si se realiza de esta manera, digamos que no sería, pues la forma en la que uno debe, como tener un control de peso, que es a través de actividad física, a través de una dieta saludable, con buenas medidas, pues como estilos de vida saludable, como higiene de sueño, todo esto, y no sería como una terapia indicada para eso. Y el alcohol puede ayudarme a quitar el cansancio, esto es totalmente falso y al contrario, a pesar de que el alcohol en un primer momento puede darnos una, pues como sensación de euforia y como desinhibición y alegría y todo esto, digamos que el consumo regular lo que termina generando es, pues una afectación del nivel de energía y pues desgastando a la persona porque está haciéndolo a través de una sustancia y no de manera natural. Entonces esto es falso. Otros ejemplos, otros mitos y verdades, por ejemplo la narguila tiene efectos nocivos para la salud, esto es verdad, ya que contiene nicotina. Digamos que mucha gente o por un tiempo se creyó que esto no era así, entonces que no podía generar adicción y que pues son aromáticas, entonces como que no tienen tanto ese efecto, pero de todas formas es importante resaltarlo, entonces sí, sí, tiene un efecto similar, probablemente menor, pero similar al del cigarrillo. Las bebidas energizantes no son gaseosas, entonces esto es muy difícil ya que hoy en día, pues digamos que uno ve en todas las esquinas, en todos lados, gente con Vive 100, con, bueno, más que todo en la universidad también, con Red Bull, bueno, todas estas cosas y no, o sea, como no estamos teniendo en cuenta como su efecto, como sustancia psicoactiva en nuestra vida cotidiana, entonces no, no funciona como una gaseosa, no, la idea es que uno no las beba como regularmente y sí, tiene otros efectos que ya vamos a hablar de eso. Los cócteles o mezclas emborrachan tanto como, ah, no, bueno, emborrachan tanto como el alcohol, entonces el mito es que estos no emborrachan tanto que con juguito, que con otras sustancias, pues como con otros sabores no se siente tanto, entonces no tienen tanto efecto, esto es falso, los cócteles sí emborrachan y pues dependiendo ya de los, del contenido del mismo, pues puede ser tanto o más o menos que pues el trago puro, digamos. Otro mito es que la marihuana puede mejorar algunas enfermedades, esto es muy discutido y digamos que sí puede tener un efecto beneficioso en muchas patologías, esas están descritas por la FDA, son unas muy específicas, en lo demás puede utilizarse como un alivio de síntomas, pero, pero, esta no, o sea, esto no funciona con las presentaciones comunes que son, no sé, fumada, comestible, sino que se extrae en una farmacéutica y se hace como todo un proceso químico adecuado, entonces por eso lo pongo como mito, porque, pues, digamos que mucha gente quiere sugerir que se use esto para cualquier enfermedad y pues no, la idea es que esto tenga una indicación médica, digamos que todo muy regulado, pues para que sí tenga el efecto que se espera que tenga el producto como tal. El guarapo y la chicha no emborrachan, solo son para refrescar, esto también pasa mucho, pues en nuestra cultura colombiana, pues uno ve gente que toma jarras y jarras diarias de estos, de estas bebidas tradicionales, digamos, entonces, no, pues estas también tienen un contenido de alcohol, digamos que dependería de su producción el porcentaje, pero igual tienen contenido de alcohol, entonces eso es un mito porque sí emborrachan. Y los ácidos no tienen efectos a largo plazo, esto también es falso porque sí los tienen y ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, algunos ejemplos de las sustancias, está el alcohol que también se le llama pues trago, licor, bebida, chorro, el cigarrillo que puede ser en amabanos, en pitillo, puro, pucho, garro, cigarro, marihuana que tiene muchos nombres, marihuana, marima, chupito, mecha, mafia, probablemente ustedes hayan escuchado muchos más, café y energizantes, digamos que los puse como en una categoría similar, pero son las bebidas cola, chocolate, té, tinto, las marcas como Speedmax, Pig, Monster, Red Bull, y ya se los había nombrado, el LSD que es pues los ácidos, entonces sello, bicho, papelitos, tripo, ácido, y la cocaína que también le llaman fuadama, blanca, perica o perico. Entonces, en primer lugar el alcohol, pues lo más importante es recordar que funciona como un depresor del sistema nervioso central, que tiene efectos en los receptores cava alfa, por esto tienen efectos, pues como funcionan como para generar tranquilidad, relajación, desinhibe, entonces hay mayor fluidez verbal, sensación de bienestar, risa fácil, desinhibeción, en general como cuando uno está en la fiesta y tiene ese amigo que está más tranquilo si tomó algo, o le queda más fácil hablar con la gente, en efectos gastrointestinales pueden generar relajación de esfínteres, entonces, por ejemplo, en consumo crónico se ha visto que pueden empeorar un problema de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, o también afectan, pues disminuyen la mucosa gástrica, pues que es necesaria para la parte del bicarbonato, entonces puede generar gastritis, puede generar úlceras, pues ya en un consumo, digamos, que más moderado a severo, digamos, más frecuente, puede disminuir la velocidad de vaciamiento gástrica, entonces esto tiene unas afectaciones en la motilidad normal, pues del sistema gastrointestinal, y puede afectarse su absorción, esto, pues la absorción de nutrientes en general, entonces por eso es que uno ve, pues como personas con alcoholismo, de larga data, pues que tienen más nutrición debido a este consumo, entonces también tiene un efecto en la dependencia, esto ocurre debido a que estimula en el centro del placer, la liberación de dopamina, genera la euforia, y ahorita les vamos a hablar un poquito más de ese circuito, perdón, de ese circuito. En cuanto al cigarrillo, entonces esta funciona como un estimulante, la nicotina genera liberación de adrenalina, esta también genera liberación de dopamina, que puede llevar al proceso de adicción, también puede generar más riesgo de infecciones de vidas respiratorias, infecciones de vidas recurrentes, esto en especial, pues si hay un fumador cerca a un niño, es cuando más se ve esto aumentado, esto incluye también los nuevos, digamos, las nuevas formas que están los cigarettes, los vaporizadores, pues ya, como les dije, que tienen nicotina, y a largo plazo, pues ya sabemos que tienen sus efectos en cáncer, más riesgo de cáncer de vejiga, riñón, de colon, de pulmón en especial, y pues en todos en general, en todos los cánceres se ha visto una implicación. Toda la parte de enfermedad cardiopulmonar, entonces, tanto a nivel cardíaco, como a nivel, por ejemplo, de vasos periféricos, entonces la hipertensión arterial también se asocia con esto, pues todo el tema de la adicción, y pues esto es general de todas las sustancias psicoactivas, pero pues los trastornos mentales también se encuentran asociados con el consumo de cigarrillo. También está la marihuana, entonces, pues primero, recordarles que existen distintos tipos, todo depende de la parte de la planta de la que se obtenga, pues esto actúa en el sistema endocannabinoide, tiene varios receptores, pero entonces lo más importante aquí es que hay unos targets que tienen las patologías que les dije que ya están aprobadas por la FDA, para las cuales sí se utiliza este compuesto, este medicamento, el THC. Entonces, por esto es que las presentaciones comunes o pues como a las que se tiene acceso en general, pues sin indicación médica, pues no tienen el efecto que se espera para estas patologías. Entonces, pueden generar alteración en la percepción, en el ánimo, y se disminuye la capacidad de solución de problemas. Entonces, pues esto es muy importante porque ocurre tanto en el momento inmediato del consumo, que puede durar hasta seis horas, como a largo plazo. Entonces, se han hecho estudios de, pues como pacientes seguidos en el tiempo, y miran cómo siguen sus, como su capacidad ejecutiva en memoria, en atención, en control de impulsos, y se ha disminuido todo esto. Obviamente, pues esto va a depender también de la dosis y del tiempo que lleven en consumo. Entonces, por ejemplo, estos efectos se evidencian más en poblaciones que inician su consumo desde muy temprana edad y que lo prolongan pues a lo largo de su vida. Y también tiene un desenlace en trastornos mentales, en especial en trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, y en esquizofrenia, que son los que más se han asociado o pues más frecuentemente se asocian al uso de marihuana. En cuanto al café, está, bueno, funciona como un antagonista de los receptores de adenosina. Esto justifica el porqué tiene su efecto en el cardíaco, de taquicardia, por ejemplo, o también se encuentra relacionado con problemas para conciliar el sueño, a pesar de que este es como el objetivo con el que se usa, pues, frecuentemente. También tiene un efecto diurético y esto es importante porque puede generar deshidratación y mareo. Esto, en pacientes como adultos mayores, es donde más uno tendría que mirar ese riesgo, pues porque son quienes más pueden caer en riesgo de sufrir síncopes o situaciones presíncope o situaciones de ese estilo, el riesgo de caídas también. Y tiene, pues han encontrado beneficios con su consumo, estos beneficios cardiovasculares, pulmonares, de todo metabólicos, se han descrito hasta con cuatro tazas diarias, pero, y allí hacen la claridad, esto tiene como una variabilidad porque, pues, no todos los, como las cepas del café se producen igual, todo depende también de la, como se está preparando la preparación del café, entonces esto puede variar mucho como el grado o el porcentaje de cafeína real que se está consumiendo con una taza o de cuántos mililitros se define en la taza. Entonces esto varía mucho, pero se han visto beneficios hasta cuatro tazas diarias y cuando una persona toma más de siete tazas diarias, digamos que ya el costo-beneficio es más negativo, entonces es perjudicial para la salud tomar más de siete tazas diarias. Con respecto a las bebidas energizantes, bueno, estas también tienen, pues, a nivel agudo, la elevación de la tensión arterial, aumento del cortisol en saliva, esto se ha medido, de hecho, cuando hice la búsqueda encontré muchos estudios en estudiantes de medicina, eso me pareció, pues, algo relevante, y se ha descrito que tienen elevación de la tensión arterial en la primera hora, aumento de cortisol en saliva en la primera media hora, y acortamiento del cuté, eso va a ser importante porque va a resaltar como situaciones subclínicas de condiciones como arritmias o algo por el estilo. También tienen un efecto, como les contaba, del alcohol con la mucosa gástrica, entonces exacerban, por ejemplo, la gastritis, y también tienen otra acción en la unión neuromuscular, entonces a veces a los pacientes, pues, a las personas les da como contracciones o algo así como, pues, que no es la intención de albeberlas. Entonces, la recomendación es que no se deben tomar más de dos al día, yo quiero que por un momento se pregunten los días que han tomado dichas bebidas, si ha sido alguna vez más de dos veces por día. Y también en otro estudio, digamos que se evaluaba si los estudiantes de medicina superaban ese umbral que les digo, entonces la mayoría sí los superaban, además reportaban menor calidad de sueño esa noche y mayor cansancio al día siguiente. Entonces, también evaluar como qué tan útiles están siendo esas medidas para, pues, tener mayor rendimiento y mayor energía. En cuanto a los ácidos, entonces lo dividen agudo y crónico. En el aspecto agudo, pues, también hay aumento de la tensión arterial, taquicardia, aforesis, pueden generar hiporexia, esto es dado como por una disminución en el apetito más que por otra cosa. Dificultad para conciliar el sueño, lo más importante es que generan alucinaciones, y esto es como casi que la razón por la que lo usan usualmente. Genera euforia y su efecto puede durar hasta 12 horas, más o menos. En cuanto a, pues, en nivel crónico, pueden también como resaltar condiciones como ansiedad, depresión, además tienen una rápida tolerancia, en especial esta sustancia tiene esa característica, entonces lo que va a pasar es que la persona va a empezar a usar a una dosis, y simplemente cada vez va a requerir una mayor dosis para lograr ese mismo efecto, pues, de alucinaciones o lo que sea que esté buscando lograr. Y además se ha visto, pues, se han hecho estudios, y que evidencian que altera el procesamiento de emociones. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes les ponían, pues, les daban el LSD, y les ponían estímulos con máscaras fáciles de miedo, caras como de miedo, de terror, y la idea, pues, es que ellos reaccionen a ese estímulo, y, pues, no reaccionaban adecuadamente o en el tiempo esperado, entonces esto también es importante, porque es otro efecto que tiene a nivel crónico. En cuanto a la cocaína, entonces también tienen aumento de la tensión arterial, taquicardia, pueden aumentar la temperatura, y tienen afectación de la unión neuromuscular, entonces también dan contracciones musculares, pues, que no son deseadas. Puede dar hiporexia, diaforesis, fatiga muscular, y, ah, lo puse dos veces. A nivel mental, puede generarse euforia, alteraciones en el ánimo, puede haber un comportamiento, pues, de manía, como de aumento de energía excesivo. La duración del efecto es como máximo de una hora, y pueden generar mucha dependencia. Esto, pues, es importante porque se usa mucho en mezclas, entonces, pues, al mezclarla con otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, pues, su efecto es aún más tóxico que si fuera solamente con eso. Entonces, ya esas eran las que les iba a contar. Ahora vamos a hablar de las nuevas sustancias psicoactivas. Hola, mi nombre es Elena, entonces les voy a hablar de las nuevas sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas son sustancias que se han creado o que se han popularizado en los últimos años, y muchas se crean con el objetivo de mimetizar o de tener la función de otras sustancias que ya existen. Entonces, son demasiadas y cada día se van creando más. Hoy les vamos a, pues, elegí estas, y les voy a hablar de estas, como las catinonas sintéticas, también les dicen las sales, los caneoinoides sintéticos, el éxtasis, el tusi y la ketamina. Siguiente. Entonces, las catinonas sintéticas, o también denominadas sales de baño, son estructuras químicas que son similares a la catinona, y esta es una sustancia que se encuentra en las plantas de cat. son análogos naturales de las anfetaminas, y hay varias, digamos que no solo es una, sino está la mefedrona, la metilona, la MDBP, y hay muchas más. Y son, se usan como estimulantes, y son mucho más baratos que la cocaína o las anfetaminas, se usan como sustitutos, entonces, y su efecto dura más que la cocaína. Digamos que la cocaína inhalada puede durar 30 minutos, y la capra puede durar 5 horas, que es una de las, o las sales de baño pueden durar 5 horas, y además tienen efectos 10 veces más potentes que la cocaína. Entonces, la flaca que les estaba nombrando, pues ese es el nombre de la molécula, son catinona, es un ejemplo de una catinona sintética, como les dije, son como sales de baño. Es una sustancia que es muy engañosa, porque el inicio de acción es demorado, entonces esto les puede predisponer a sobredosis, porque no usan la dosis adecuada. Tiene un efecto estimulante, entonces les puede generar, pues a corto plazo, un efecto de euforia, mayor deseo sexual, un aumento del estado de alerta. Sin embargo, cuando usan dosis más altas, puede dar algo que se llama como algo similar a un delirium hiperactivo, entonces les da hiperestimulación, les dan alucinaciones, un aumento de la fuerza, de paranoia, entonces las personas se vuelven súper violentas. De hecho, se volvió famosa esta droga por un caso de un norteamericano que estaba bajo efectos de esta droga y le estaba como literalmente mordiendo la cara a otra persona hasta que un policía, como que el policía trató de pararlo y no paró y lo tuvo que matar más o menos porque estaba como bajo tanto efecto de la droga que pues no paró. Sin embargo, uno de sus efectos adversos puede ser elevar la temperatura corporal y al hacer esto puede generar falla renal, hipertensión, les puede generar pasoconstricción, arritmias, puede aumentar el riesgo de ACV y pues si hay una sobredosis muy alta, hasta les puede dar muerte. Siguiente. Entonces, otro tipo de nuevas sustancias psicoactivas son los canabinoides sintéticos. Es importante tener claro que no es como si fuera marihuana sintética, la idea no es mimetizar completamente esta molécula, sino que son compuestos químicos artificiales y estos los rocean sobre material vegetal seco y para que las personas lo fumen o también lo usan como en inciensos herbales y se usan también como, se venden también como aromaterapia o mezclas herbales y son, su función, como digamos, en el sistema nervioso central tiene afinidad por los receptores de canabinoides. Entonces, sí generan el mismo efecto que la marihuana, pero puede ser un efecto mucho más fuerte y además no se sabe todavía si tiene, han estudiado que puede afectar otros receptores. Entonces, digamos que la desventaja de las nuevas drogas es que todavía no se sabe completamente cuál es el efecto que tiene. Esta puede hacer, por ejemplo, aumentar el estado del ánimo, puede generar relajación, alteración de la percepción, síntomas de psicosis, también puede generar convulsiones, hipertensión o taquicardia. Siguiente. Ahora, el éxtasis, el éxtasis es MDMA, pues se usan como pepas, también le pueden decir molly, molly es como la forma de la droga en polvo cristalino y el éxtasis es en pastillas. Ahí les dejé cuál es la, pues el nombre de la molécula, 3, 4, metil, dióxido, bueno, X. Y esta droga, pues la utilizan porque intensifica, les da una sensación de bienestar a corto plazo. Pueden sentir que tienen mayor extroversión, más calidez emocional, más empatía, intensificación de la sensopercepción. Sin embargo, en algunas personas cuando usan más, como una cantidad más elevada de droga, les puede generar ansiedad, nerviosismo, depresión. Y algunos de los efectos adversos son convulsiones, hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia. Muy importante tener en cuenta que esta droga no se puede combinar con alcohol y cuando la usan tiene que hidratarse mucho por el efecto que tiene de hipertermia. Otra molécula y otra droga que hay es el TUSI, TUSI-V, ahí les dejé el nombre. Es una molécula que tiene la forma de feniletamina. Le dicen también polvo rosado o la cocaína rosada. Es un agonista parcial selectivo de los receptores de serotonina y sus efectos psicodélicos pueden ser como, no son tan intensos como el LSD y es menos estimulante que el éxtasis. A dosis muy bajas predominan los efectos estimulantes y a dosis más altas los efectos psicodélicos. Es como su efecto está entre la mitad, entre LSD y MDMA. Y algunos de los efectos adversos que tiene es midriasis, mareos, taquicardia, hipertensión, hipertermia maligna. Siguiente. Y la ketamina, esta es una droga que se usa en medicina como un anestésico para anestesia general. Es, digamos que a nivel de anestesia, su mecanismo de acción es un antagonista de NMDA, es un análogo de la feniciclina, lo que genera es una disociación del tálamo y la corteza límbica, generando un estado de anestesia disociativa. Las personas que la consumen a dosis bajas pues pueden tener desdivisión y euforia, pero a dosis más altas pueden tener una alteración de los sentidos, algo como una disociación. Entonces ellos piensan que se pueden desdoblar, entonces pueden tener una experiencia que ellos en la literatura describen como una experiencia cercana a la muerte, porque sienten que se desdoblan y que pierden su conexión con el cuerpo. Sin embargo, puede producir pérdida de la memoria y de la atención y a nivel como más corporal, como puede generar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y aumento del gasto cardíaco, también aumenta la presión en las arterias pulmonares. Y listo, estas eran todas las nuevas sustancias psicoactivas que les traje, hay muchas más, pero ya se extendía mucho la presentación. Doctor, tienes el micrófono apagado. Gracias, porque había acabado de decir todo y bueno, en fin, muchas gracias. Entonces lo repito, mi nombre es Gustavo Perdomo, soy médico psiquiatra Fundación Santa Fe y profesor clínico de la Universidad de Los Ángeles. Esta parte que les voy a comentar sobre la neurobiología del consumo viene muy de la mano de esas preguntas que ustedes nos dejaron como al inicio de lo que querían para esta charla y cabe resaltar que cada sustancia psicoactiva tiene como un patrón de estímulo y unas zonas cerebrales que estimula de acuerdo a la sustancia. Sin embargo, sí hay como unos patrones comunes a todas las sustancias psicoactivas en cuanto a sus efectos en intoxicación como a sus efectos deleteriosos a largo plazo. Hablamos de fenómenos de dependencia o digamos el gran fenómeno de dependencia que corresponde o que incluye el fenómeno de tolerancia y el fenómeno de abstinencia. ¿Vale? Entonces, digamos que brevemente les voy a explicar esto porque la idea también es a través de esta explicación de la neurobiología poder responder algunas de las preguntas que tienen. Bueno, entonces regálame la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces pasa a las siguientes. Es como uno de los artículos de los cuales saqué como las gráficas. Bueno, esta gráfica es muy importante porque incluye tres de las áreas más importantes para la fisiopatología o la neurobiología de la adicción. Tenemos la corteza prefrontal que recordemos que la corteza prefrontal es lo que realmente nos hace homo sapiens sapiens. O sea, esta parte y la zona más nueva del neocórtex corresponde a la corteza prefrontal dorso-lateral y a la corteza lateral ventromediana. Esas dos estructuras y esos grupos neuronales realmente, evolutivamente son de los más nuevos que hay. Si ustedes miran el óvulo frontal en los homínidos previos al hombre, son lóvulos frontales muy hipoplásticos con respecto al homo sapiens y el aumento en el gramaje de esta área en el cerebro de los homínidos es lo que dio cuenta de los avances y de la evolución como tal a nivel intelectual y a nivel cognitivo de los homínidos. Entonces, esta corteza prefrontal es lo que realmente nos permite ser homo sapiens sapiens. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo me refiero a intelecto, no solo me refiero a inteligencia, no solo me refiero a seguimiento de instrucciones, no solo me refiero a capacidad de anticipación. Entonces, cuando los homínidos venían y veían que caía un rayo y prendía el fuego, entonces ellos empezaron a anticipar y luego iban y tocaban el fuego y se quemaban, anticipaban que cada vez el rayo podía traer fuego y ellos empezaron a manejar el fuego y que el fuego, si no lo manejaban de una manera adecuada, pues se podrían lastimar. Esa capacidad de anticipación hace parte de este neocórtex que tenemos nosotros acá. Y no nos sirve solo para esta capacidad de anticipación, para la inteligencia, para todo esto, sino que nos sirve también como inhibidor. Entonces, esa estructura de la corteza prefrontal nos sirve para inhibir otras áreas del cerebro. Entonces, por ejemplo, lo que yo siempre les digo en clases, si yo, por ejemplo, estoy con ustedes aquí en la charla y tengo muchísima hambre y estoy que me como una hamburguesa, pues debo dilatar mi placer y debo inhibir todos los deseos que tengo y, por ejemplo, la compulsión que tengo, la necesidad de ir a buscar alimento, porque hasta que no termine la charla, pues no es adecuado dejarlos a ustedes tirados, pero comerme mi hamburguesa y regresar. Entonces, la corteza prefrontal permite inhibir todo eso. Entonces, se vuelve inhibitorio a nivel de control de impulsos y a nivel de control emocional. Esta corteza prefrontal precisamente es una de las que más se ve afectadas en los modelos de la neurobiología de las adicciones, porque es ahí cuando pierdo inhibición en una compulsión, por ejemplo, de buscar una sustancia psicoactiva. Eso por un lado. Tenemos el núcleo accumbens, que el núcleo accumbens, si ustedes recuerdan, es la que más tiene que ver con la parte de los circuitos de recompensa. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, recuerden que este núcleo accumbens tiene que ver mucho con dopamina, con vías dopaminéricas. Y esto es lo que realmente podríamos llamar, o que para algunos autores es el centro del placer del cerebro. Y que todo circuito, toda acción que genera una recompensa a nivel del núcleo accumbens, es potencialmente una conducta o un circuito que va a derivar en una situación de dependencia. Entonces, tenemos la corteza prefrontal como parte inhibitoria que empieza a fallar, y el núcleo accumbens como el centro del placer que va a estimular la búsqueda de la repetición de ese estímulo que logró descargar esas vías dopaminéricas en el núcleo accumbens. Tenemos la amígdala, que la amígdala está encargada, o es la que llamamos la estructura de la memoria emocional del cerebro, en donde se supone que están guardadas, y si ustedes ven, hay una conexión directa con el área ventral tegmental, que está en la gráfica, que es una zona como de relevo y de aferencias, más o menos correspondiente a lo que sería el tálamo, pero obviamente hablando en un circuito de neurobiología de acción, recordemos que el tálamo es siempre un circuito de integración, entonces llegan a inferencias y salen cosas, y es donde se conecta toda la información, y esto tiene relación con el hipocampo, recordemos que el hipocampo tiene una función específica del procesamiento y la creación de nuevos recuerdos, evocación de memoria de corto plazo, cuando todos estos estímulos de satisfacción a través de las sustancias psicoactivas pasan por el área ventral tegmental, se comunica con las otras áreas del cerebro para estos circuitos de adicción, y llega la amígdala, y la amígdala empieza a registrar esos recuerdos en relación al consumo, y les agrega la emoción, y le agrega la emoción obviamente satisfactoria, satisfactoria, plena, agradable, y de bienestar que producen las sustancias psicoactivas, y también veremos otra estructura, que bueno ahí vemos dos más, vemos el núcleo estrado y la corteza cingulada anterior, la corteza cingulada anterior corresponde al sistema límbico, pero es como el representante aquí, de los circuitos de neurobiología de adicciones, y la corteza cingulada anterior tiene que ver con todo el procesamiento emocional, entonces tenemos la amígdala como la zona de la memoria emocional, pero tenemos todo el sistema límbico que incluye la corteza cingulada anterior, el cíngulo como tal, y el cuerpo calloso como zona de intercomunicación entre estos, obviamente relacionando también hipocampo, porque también recordemos que es el sitio donde vamos a crear nuevos recuerdos, entonces aquí es donde junto con la amígdala, le agregamos la emoción al recuerdo de la sensación del consumo, y el núcleo estriado, recordemos que el núcleo estriado tiene que ver mucho con también áreas de proyección hacia las áreas motoras, perdón, proyecciones hacia las áreas motoras corticales, y esto es lo que más se relaciona con las conductas motoras y los impulsos de craving o de búsqueda de la sustancia, entonces tenemos todas esas estructuras, corteza prefrontal como inhibitoria fallando ante la inhibición, que yo puedo tener el deseo de buscar la sustancia y la corteza prefrontal está desconectada y yo fallo en esa inhibición, el núcleo acúmbens como el que desarrolla todo ese núcleo de placer asociado al consumo y el que va a estimular la búsqueda constante de la repetición de la sensación, la amígdala y la corteza cingulada anterior como parte de la emocionalidad asociada al consumo, el hipocampo que es la estructura que nos permite crear esos nuevos recuerdos asociados al consumo, el área ventral tegmental como un sistema integrador de aferencias y aferencias de toda esta información y el núcleo estriado con la conducta motora y con la parte de los impulsos motores, o sea, la búsqueda activa de la sustancia psicoactiva. Eso es, digamos, que un modelo general básico para el modelo de las adicciones. Claro, por ejemplo, si hablamos de los canabinoides, la corteza prefrontal, o sea, los dos canabinoides más que todo actúan en la desconexión de la corteza prefrontal con el resto del cerebro y ello ¿qué causa? Pues nos va a causar una falta de inhibición, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes miran lo asociado a la emocionalidad asociada, por ejemplo, que podrían brindar la corteza amensingulada anterior y la amígdala no son tan fuertes como ocurre, por ejemplo, como con la cocaína, ¿sí? En donde la emoción de euforia que produce la cocaína es algo que esa emoción se asocia mucho más fuerte al consumo de la cocaína que cualquier otra emoción que podamos tener asociada al consumo de marihuana. De hecho, el consumo de marihuana rarísima a veces es euforizante. De hecho, es una sensación más depresora, más ansiolítica, más de control y bienestar en un estado, por ejemplo, cuando estamos alterados, ansiosos y que mucha gente lo usa como un ansiolítico. Entonces, por ejemplo, este circuito de agregar la emocionalidad no es algo que sea como particular en los canabinoides como sí lo es en la cocaína. Pero si ustedes miran, este modelo general aplica para todas las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, los ácidos estimulan un montón la corteza prefrontal, pero no para la inhibición, sino que estimulan en general todo el óvulo frontal y el óvulo temporal para la producción como tal de experiencias alucinógenas, de alucinaciones auditivas, visuales, distorsiones o ilusiones de estímulos que sí existen e incluso pueden llegar a tocar las áreas como tal del proceso desde el pensamiento y llegar a generar ideas delirantes. Entonces, este modelo sirve para todas las sustancias psicoactivas, solo que cada sustancia psicoactiva activa más una parte, simula más otra y eso como que hace la diferencia en todos estos procesos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí está esta pequeña gráfica tiene que ver mucho sobre todo de las vías dopaminérgicas. ¿Por qué quiero hablar de las vías dopaminérgicas? Porque las vías dopaminérgicas son las que más frecuentemente se estimulan con el consumo de sustancias psicoactivas. Obvio, digamos que las sustancias como el consumo de marihuana, que el consumo de marihuana tiene más de 100 canabinoides, esterpenos y hasta catinonas tiene y otros alcaloides naturales, pues obviamente no vamos a esperar una única vía de acción de sustancias como la marihuana. Pero sí podemos generalizar y decir que casi todas se mezclan o que su target de acción en el sistema nervioso central es la dopamina. ¿Y la dopamina por qué? Como parte principal de la acción del núcleo accumbens, que recordemos que es el centro de recompensa y que es lo que constantemente nos va a derivar en la búsqueda activa de la sustancia. También obviamente hay otros neurotransmisores implicados, está la serotonina y la cetilcolina. De hecho, las sustancias alucinógenas, aparte de usar como tal, por ejemplo, hablo de los hongos, hablo del ácido lisérgico o LSD, hablo por ejemplo de un lamentamfetamina más usado hoy en día, que es el TUSI. Recordemos que le dicen cocaína rosada, pero no es cocaína. Realmente su estructura va más hacia una metanfetamina que hacia realmente la cocaína. Entonces, todas se juntan en la parte de la dopamina, pero la serotonina es... Y por ejemplo, estas sustancias que les acabo de mencionar estimulan mucho la cetilcolina. No es infrecuente que en casos de intoxicación y de policonsumo podamos tener deliriums anticolinérgicos. Perdón, deliriums anticolinérgicos. Deliriums colinérgicos. Por precisamente, retiro de los frenos de la liberación de acetilcolina y la acetilcolina como principal acción euforizante de agitación psicomotora, de obviamente el estado del ánimo y con posibilidad de alucinaciones. Entonces, esta pequeña gráfica para recordarles lo dopaminérgico como tal. Me gustaría mucho que pudiéramos hablar un poquito sobre las preguntas que ustedes como tienen o que nos compartieron particularmente antes de esto, porque muchas se relacionan con esta parte de la neurobiología. Hay unas preguntas... Espérenme un segundito y lo saco. Hay unas preguntas que van muy relacionadas a esto que hemos hablado. ¿Cómo se da el proceso de adicción? Bueno, esto, digamos que esto es lo que yo les he comentado sobre los estados de intoxicación, ¿no? Entonces, ¿puedes devolver la diapositiva, por favor? A la anterior. Esa, perfecto. Entonces, si hablamos un poquito de... Les he comentado cómo actuaría una sustancia en intoxicación. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel de la corteza prefrontal? ¿Qué es lo que hace a nivel de la amígdala en las cortezas simuladas anteriores a nivel afectivo? ¿Qué es lo que hace a nivel de hipocampo y de amígdala también para la creación de nuevos recuerdos? El núcleo estreado en la compulsión del consumo y el área vental-tegmental como integrador. Sin embargo, en los casos en que estos procesos sean de forma crónica y continuamente estamos consumiendo, se van dando unos procesos en los cuales se empieza a ver una regulación a la baja de los receptores de cada una de estas sustancias. Entonces, estoy hablando de los receptores endocannabinoides en el caso del consumo, estoy hablando de marihuana, estoy hablando de receptores GABA en el caso del consumo crónico de benzodiazepinas, estoy hablando de los receptores GABA en el consumo crónico de hipnóticos, estoy hablando de receptores dopaminérgicos en el uso crónico de cocaína y de otros estimulantes. Entonces, se dan procesos de regulación a la baja. ¿Qué quiere decir regulación a la baja? Como tengo tantas sustancias que se me unen a mis receptores y tengo una biodisponibilidad aumentada, pues el mecanismo de equilibrio del sistema nervioso es internalizar receptores con la intención de mantener un balance entre la acción que produce esta sustancia que estoy consumiendo y la reacción que produce a nivel del sistema nervioso. Esos receptores internalizados, constantemente internalizados, no son procesos que, o sea, son procesos que si comienzo el consumo breve y lo suspendo, son procesos que son fácilmente reversibles. Sin embargo, en consumos crónicos, estoy hablando de 2, 3, 4, 5 meses, dependiendo de la sustancia y de la susceptibilidad de la persona que lo consume, estos receptores se quedan internalizados y desaparecen. Estos ya son procesos que tienen que ver con receptores RNA mensajero y señalizaciones hacia el núcleo que disminuye la síntesis de estos receptores y de todas las cascadas proteicas que se dan a nivel neuronal. Entonces, es acá cuando empezamos a tener un fenómeno de tolerancia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia, recordemos que es ese fenómeno en que yo tengo que incrementar la dosis de la sustancia para poder obtener un mismo efecto. ¿Y esto por qué? Se da por un proceso de internalización crónica de receptores. Y adicionalmente, tengo fenómenos de abstinencia, que el fenómeno de abstinencia, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando dejo o suspendo abruptamente el consumo, empiezo a generar una reacción, un cuadro sindromático en relación a esa suspensión abrupta. Recordemos que los síndromes de abstinencia más bravos que hay son los de los depresores. Estoy hablando de alcohol, estoy hablando de opiáceos, estoy hablando de benzodiazepinas, cuyos síndromes de abstinencia pueden ser fatales y no reciben una atención adecuada y una atención oportuna. Entonces, cuando yo tengo el fenómeno de abstinencia y tengo el fenómeno de tolerancia, es que hablo de una adicción. Bueno, aquí estoy hablando netamente a nivel biológico, no estoy hablando a nivel psicológico sobre los patrones de adicción, porque se nos puede dar la situación que yo puedo tener una dependencia psicológica más no tener una dependencia biológica, ¿vale? ¿Cómo la distingo? Pues porque, digamos, es esta persona, por ejemplo, que siente que tiene que consumir café para poder funcionar, ¿sí? Y que tiene que consumir altísimas dosis de cafeína para poder estar en un día normal. Sin embargo, si yo, por ejemplo, suspendo de forma abrupta el consumo y obligo a esta persona a funcionar, es probable que esta persona pueda funcionar, además que igual la dependencia de la cafeína no es algo muy frecuente, pero ya la dependencia psicológica le hace pensar que no es capaz de funcionar sin un café, ¿vale? Entonces, estos procesos, o sea, la dependencia psicológica puede estar sin que haya una dependencia biológica, pero usualmente la dependencia biológica siempre va con una dependencia psicológica de la mano. Es como si el proceso inicial que se diera fuera un proceso de dependencia psicológica para pasar a la dependencia biológica, más no al revés, ¿sí? Entonces, esa dependencia psicológica también se... Bueno, pero se explica obviamente por otras razones que, digamos, escapan un poquito a esta pequeña conferencia, pero sí, digamos, que también tiene un correlato biológico, ¿no? O sea, lo psicológico no está tan aparte de lo biológico, pero en eso podríamos abrir una situación más adelante, o pues una temática más adelante. Bueno, ya digamos que Andrea y Elena como que nos ilustraron un poco sobre los efectos de las sustancias más específicas. Bueno, aquí hacen una pregunta muy importante y es sobre cómo llegar a cuadros de dependencia con sustancias que son de venta libre o que son de prescripción médica, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la epidemia opioide, que estoy seguro que es un término que de pronto ustedes han escuchado en algún momento, y es todo ese problema de dependencia y de abuso de opiáceos cuando son estas sustancias o estos medicamentos son prescritos por nosotros mismos, los médicos, ¿sí? Entonces, claro, una sustancia puede ser legal, puede ser prescrita por un médico, pero se vuelve de abuso si el uso por el cual está dando el paciente está fuera de los parámetros de prescripción de su médico, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy, no sé, me luxé un pie y entonces el ortopedista me dio oxicodona para poder tratar mi dolor y todo eso, y entonces resulta que yo ya terminé los siete días de tratamiento que me había dado mi ortopedista con la oxicodona, pero entonces al día siguiente yo digo, uy, caramba, quiero como que dormir mucho porque estoy como muy estresado, entonces de pronto me puedo tomar una oxicodona porque la oxicodona me ha ayudado a dormir en estos días y me la tomo, y de pronto entonces al otro día no, pero qué chévere la sensación de la oxicodona y yo como tan estresado el día de hoy entonces me va a tomar otra, y de repente entonces empiezo a hacer un uso inadecuado y un uso sin una, sin la misma razón que me dio mi doctor para tomarme el medicamento y empiezo a abusar y empiezo a generar una dependencia por ejemplo de un opiáceo tan adictivo como puede ser la oxicodona. Entonces, eso es un problema porque son sustancias psicoactivas que no son de carácter ilegal, que son de prescripción médica que puedo obtener de una manera legal en su mayoría de veces con una receta médica o a veces son de venta libre pero en donde el uso que yo le doy está siendo inadecuado y puede derivar en un detrimento de mi salud en general pues obviamente causando una dependencia. Entonces, digamos el problema de la epidemia opioide es tan grande y en Estados Unidos es una situación terrible precisamente por eso porque los médicos no estamos bien entrenados para prescribir este tipo de sustancias y no hacemos una evaluación rigurosa de los otros factores que son importantes a la hora de prescribir por ejemplo un opiáceo o una benzodiazepina pues a un paciente, ¿sí? Digamos que, bueno, los psiquiatras usualmente tenemos como una mayor un mayor awareness de esta situación pero desafortunadamente es cuando algunos algunas otras algunas otras especialidades empiezan a prescribir estos medicamentos y nos llega el paciente ya con un cuadro de dependencia porque no se hizo una evaluación rigurosa y a veces no son otras especialidades sino son colegas de la atención primaria que desafortunadamente por miles de cosas que entendemos de la atención primaria pues no tuvieron la forma o el tiempo de poder hacer una evaluación rigurosa de estas personas. Por acá hay otra pregunta importante y dice ¿cómo afecta el sistema simpático y parasimpático las drogas que tienen como función la estimulación sexual? Bueno, aquí digamos que ya se muestra un poquitico lo que es el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico las funciones que tienen como los efectos que tienen a nivel periférico como ustedes muy bien vieron pues Elena y Andrea nos hablaron de los efectos cardiovasculares de muchas sustancias psicoactivas entonces tenemos los conocidísimos efectos cardiovasculares del consumo de cocaína que actúa como inotrópico y como cronotrópico entonces tenemos aquí siempre sensación de taquicardia aumento de la presión arterial todo eso y que en pacientes susceptibles o en casos de sobredosis los pacientes pueden generar una vasoconstricción tan brava de los vasos sanguíneos y sobre todo de la red microcapilar que estamos hablando más que todo de cerebro de corazón y de riñón y puede causar infartos o en su defecto cuando hay cuando hay policonsumo entonces esta constricción se acompaña o se alterna de vasodilatación y ello puede causar cuadros hemorrágicos sobre todo a nivel del sistema nervioso central entonces aquí es esta conexión entre lo del sistema nervioso central y lo periférico por ejemplo en el caso particular del popper que causa el popper y que realmente que es el popper hablamos que el popper es un inhalante y es un derivado del tolueno a ustedes les suena el tolueno de alguna de alguna caricatura el tolueno es uno de los componentes del TNT o del trinito tolueno que es lo que consideramos como uno de los explosivos o la famosa dinamita que es la que sale tanto en algunos de los dibujos animados o bueno ustedes no conocieron esa época pero tenemos al correcaminos y al coyote que siempre usaban el trinito tolueno o el TNT para explotar cosas y eso el tolueno como se podrán imaginar si hace parte de la dinamita pues no es que sea muy inocuo en el sistema nervioso central del humano o sea se pueden imaginar lo tóxico que puede llegar a ser entonces el popper no solo tiene efectos a nivel del sistema nervioso central sino que tiene efectos cardiovasculares lo que causa el popper es una vasodilatación inmediata es un efecto que dura que el efecto dura o sea la latencia es desde las primeras inhalaciones unos 5 segundos y dura aproximadamente 15 a 20 segundos el efecto y lo primero que siente la persona que lo consume es un flushing facial porque claro entra directamente por la nariz se empieza a absorber en los tejidos y se difumina de forma muy rápida recordemos que los inhalantes tienden a ser también neurotransmisores recordemos el oxido nitroso que también es una que cuando se de gas pasa líquido se vuelve un neurotransmisor en la sangre y empieza entonces empieza a difundirse el popper a través de la cara empieza esa sensación de vasodilatación y de flushing facial y la vasodilatación va acompañada también de relajación del musculo orizo o sea la vasodilatación a la larga de relajación del musculo liso del endotelio y también esto genera una dilatación una relajación del musculo liso sobre todo esfinteriano entonces ¿qué pasa? muchas personas que practican el sexo anal tienen predilección por el uso del popper porque causa obviamente una relajación del musculo liso del esfíntero anal y facilita este tipo de práctica sexual obviamente si yo tengo un consumo una dosis muy importante de esto pues genera una vasodilatación tan importante que puede hacerme caer un poco la presión arterial y si cae la presión arterial lo más seguro es que tenga una taquicaria refleja entonces ahí es donde empezamos también a jugar con otros efectos adicionales del sistema nervioso en cuanto al popper con el popper realmente es muy rara la sobredosis porque el popper es una sustancia que al ser inhalante se volatiliza y se desnaturaliza muy rápido entonces realmente no hay muchos reportes de casos de sobredosis pero por ejemplo estamos hablando que la cocaína que tiene un efecto de unas 4 a 6 horas en todo el organismo si yo tengo una vasoconstricción constante de 4 a 6 horas pues eso eventualmente y con una dosis importante y sigo consumiendo pues eso obviamente me puede llegar a vasoconstricir las coronarias y terminar en un cuadro de infarto o como les digo una vasoconstricción tan marcada a nivel de la red microcapilar del cerebro puede ocasionar un infarto o si tengo cuadros de policonsumo en donde alterno con vasoconstricción y vasodilatación pues simplemente ruptura del endotelio y cuadros de eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico entonces bueno digamos que eso depende de cada sustancia pero por ejemplo el popper es un excelente ejemplo para hablar de los efectos cardiovasculares de las sustancias psicoactivas bueno aquí hablan de una pregunta y es mecanismo de acción y manejo en un primer nivel de atención bueno esta pregunta es supremamente complicada porque de todas maneras tenemos que hablar que atención primaria en Colombia como tal para el consumo de sustancias psicoactivas no digamos que no existe porque está en el papel pero en la práctica tenemos muy poco el paciente con consumo de sustancias psicoactivas que busca una atención en un nivel primario casi nunca obtiene un una una como un un resultado no tiene como algo que le ayude a eso que estaba buscando recordemos que cuando las personas buscan ayuda para el consumo de sustancias psicoactivas no lo hacen de una forma casi libre y espontánea diciendo no es que todo está bien pero me di cuenta que quiero dejar de consumir no cuando llegan a pedir ayuda es porque el consumo ha pasado factura y ha pasado factura o a nivel físico porque están empezando a sentir algo porque de pronto ya no se vayan ya los viajes no eran como antes sino ahora todos son unos viajes terribles con alucinaciones súper miedosas con cuadros de paranoia súper fuertes o con cuadros de estar salidos de las casillas cuando antes eso no ocurría entonces la persona no llega porque todo esté bien sino porque realmente tiene una situación complicada o porque el consumo le pasó factura a nivel social perdió el trabajo lo echó la familia se divorció etcétera porque ya no se lo aguanta en la casa porque se está sacando las cosas para robar y pues obviamente ahí es cuando se pide ayuda entonces es muy triste ver que la persona cuando accede a estos primeros niveles de atención no obtiene lo que busca que hay usualmente le dicen como si pues toca que lo vea el psicólogo y si está muy de buenas lo mandan para el psiquiatra una vez pero esos están de buenas primero lo mandan al psicólogo y entonces lo mandan con una remisión salió tal cual como entró pero simplemente con una remisión a una cita en tres meses a psicología y una cita en una atención primaria por psicología del régimen subsidiado contributivo de EPS dura media hora entonces esperé tres meses para una cita de media hora y de ahí sale con una cita control otra vez para psicología de media hora en tres meses porque no hay agenda y por psiquiatría si le fue bien también y psiquiatría también la oportunidad de cita en una EPS a tres o cuatro meses cuando hay agenda ¿sí? entonces esta situación cuando el paciente no está crítico ahora imaginemos un paciente crítico pues un paciente crítico por consumo de sustancias psicoactivas va a acudir a un servicio de urgencias acudir ¿no? porque usualmente quien entra a la persona crítica por su consumo de sustancias psicoactivas a veces ni es la familia a veces es la policía ¿no? porque se mejor dicho se volvió un ocho se volvió súper loco en la casa empezó por allá a agredir a todo el mundo y está alucinando entonces llaman a la policía y la policía llega muy amablemente con el paciente esposado el paciente esposado creo que eso ya nos deja mucho que decir acerca de los primeros niveles de atención y simplemente al paciente se le maneja a veces su intoxicación si le va bien lo hospitalizan y si no le va bien pues le dan salida cuando está un poquito menos loco y ya entonces realmente esta circunstancia de la atención primaria en sustancias psicoactivas es terrible lo único que se ha podido bueno no lo único pero si digamos que lo que más se ha podido hacer es por ejemplo tener centro de atención integral a persona habitante de calle como una circunstancia de restablecimiento de derechos y entonces en estos sitios que son hogares de paso en donde las personas pueden llegar a sedarse un poco tener una comida un par de comidas al día y si están interesados poder acceder a unos padrinos o a unos profesionales que se encuentran en estos sitios si están interesados en ingresar a un proceso como tal de desintoxicación y a un proceso general de rehabilitación pero esto estoy hablando de los programas de habitante de calle que hay para las personas que no son habitantes de calle que son simplemente usuarios de una EPS en un régimen subsidiado en un régimen contributivo o que son usuarios de pronto de como vinculados del régimen de público de las instituciones de las entidades prestadoras de servicios en salud que son de carácter que atienden este tipo de población realmente como les digo más que todo son atención por urgencias y consultas externas atención primaria como lo serían de pronto en otros países tener centros distribuidos a lo largo de la ciudad o en la periferia de las zonas más deprimidas en donde se pudiera dar una atención integral donde no hubiera una política de persecución del consumo y de y de y de criminalización del consumo sino que tuviéramos por ejemplo políticas de reducción de daño en países desarrollados en las personas que tienen consumo o dependencia a los opiáceos específicamente a la heroína una política de reducción de daño es tener centros donde las personas puedan ir a consumir pero puedan acceder a jeringas y a jeringas obviamente nuevas y dispositivos completamente estériles para poder inyectarse recordemos que una de las causas de mortalidad en los pacientes serodinomas aparte de la de la sobredosis como es muy muy natural pensarlo una digamos de las más de la otra de las causas de morbilidad más frecuentes son las sepsis por bacteremias y la infección de enfermedad de transmisión de enfermedades catastróficas infecciosas como el VIH y hepatitis B estos centros se vuelven ok no quieres acceder a un proceso de desintoxicación quieres seguir consumiendo ok pero en una política de reducción de daño te brindamos agujas y te brindamos un ambiente estéril para que puedas inyectarte y así no generes unas 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 enfermedades adicionales por el consumo políticas de reducción de daño lo debe haber en todo el consumo en cada una de las sustancias psicoactivas por ejemplo políticas de reducción de daño en cuanto al consumo de cannabinoides puede ser decirle y enseñarle a la persona que las consuma en pipa de agua o en los ya se me olvidó el nombre en estos bueno ustedes saben esto sí estas pipas de agua que lo que intentan es hacer que el cannabinoide no se llene de la combustión que pudiera tener por ejemplo en una pipa ya sea de porcelana de madera metálica o en el peor de las situaciones un esfero con una tapa y simplemente empezar a formarlo donde ese plástico quemado es supremamente cancerígeno y tenemos estos pacientes policonsumidores de mucho tiempo con neoplasias de tracto respiratorio lengua garganta y tráquea obviamente neoplasias malignas cáncer entonces si yo le digo a la persona y le enseño que puede ser una política de reducción de daño el que no tenga el que no fume en un esfero y que no se fume el esfero también sino que lo haga en una pipa de agua estoy haciendo atención primaria y estoy haciendo políticas de reducción de daño de esto voy a contestar la pregunta que podemos concluir que cuando ustedes reciban en su atención como médicos generales un paciente con consumo de sustancias psicoactivas no lo saquen en 20 minutos dedíquenle tiempo para preguntar cuál es la sustancia más problemática y explicarle algo de esto de política de reducción de daño obviamente hay que ofrecerle la cita por psiquiatría y la cita por psicología pero que no salga únicamente con la orden sino que salga de pronto sabiendo cómo puede reducir el daño de la sustancia que está consumiendo qué es lo que puede hacer en caso de una sobredosis qué puede o de qué forma puede mitigar cuando tenga una emergencia mientras puede acceder a un servicio más especializado ¿vale? y qué hacer para una ruta de urgencias ¿a cuál sitio puede acudir? ¿qué hospitales son los que puede atenderlo? o algo así bueno entonces no hay cosas muy estructuradas a nivel de sustancias psicoactivas en el gobierno de Petro se hicieron lo de los CAMAT que estuvo funcionando un tiempo pero con los cambios de administraciones y todo eso pues eso casi que se abandonó por completo se está funcionando de hecho creo que está funcionando todavía pero pues no con la misma rigurosidad que estuvo durante un tiempo entonces la atención primaria recae también en dedicarle un poco más de tiempo al paciente y poder explicarle este tipo de cosas por aquí había una pregunta importante bueno por ejemplo aquí hay una pregunta súper interesante ¿efecto de las sustancias psicoactivas en el estudio ayuda o no a estudiar y a memorizar? entonces aquí hablamos de un tema muy importante y que también está tomando como mucha literatura que es súper interesante y que es hablar de las smart drugs o de las drogas inteligentes o que supuestamente vuelve a las personas inteligentes entonces estamos hablando de estos estimulantes que se encargan o que son usados sin que haya una prescripción médica específica y son usadas para aumentar el rendimiento de muchas personas a nivel intelectual entonces estamos hablando y desafortunadamente nosotros como bueno ustedes como estudiantes de medicina yo como ex estudiante de medicina y muchos de mis colegas que hoy en día son especialistas con problemas de abuso y son los que más tenemos problemas de abuso de este tipo de sustancias de las smart drugs entonces es la historia típica de tengo que estudiar mañana para el parcial no me he podido grabar nada no sé qué y me meto un metilfeniato que es de mi amiga que me lo regaló porque mi amiga sufre de TDAH ¿cierto? entonces realmente aunque pueden aumentar los niveles de atención y de concentración esto no tiene que ver absolutamente con procesos de memoria ahí para les voto el dato por si acaso lo están haciendo con esa gente que lo están haciendo le digan que realmente meterse un metilfeniato meterse un modafinilo meterse un modafinilo no va a aumentar la capacidad intelectual de la persona entonces sí puede que dure despierto toda la noche bueno puede sí y que puede que tenga toda la energía para leer y leer y leer pero pregúntele cuánto se le quedó recordemos adicionalmente que los procesos de potenciación a largo plazo que tienen que haber para la memoria requieren de procesos de sueño que es en el sueño en el momento en la fase REM del sueño que se fijan y se procesan todo a nivel sináptico todos estos efectos de potenciación a largo plazo entonces no tiene ningún sentido trasnocharse la noche anterior pasar derecho la noche anterior del examen porque no se va a agravar absolutamente nada y lo que sí vamos a hacer es que no vamos a dormir vamos a estar taquicárdicos temblorosos todo el día y pues probablemente eso no aumente mi capacidad de razonamiento puede que medianamente me grabe datos pero una persona que no ha dormido y que se mete un metilfenidato o una almohada finilo no tiene la misma capacidad de abstracción y de razonamiento así tenga el dato ¿sí? entonces si la pregunta es ¿cuánto es la dosis o que la dosis tóxica de litio? ¿sí? entonces yo me puedo aprender el rango y ok pero si la pregunta me pide no me está preguntando eso sino lo que me pide es ese dato para construir acuérdense de las preguntas de segundo y de tercer orden entonces si lo que me están preguntando es que me están preguntando o me están dando un nivel de litio y entonces lo que yo tengo que saber es si está intoxicado o no entonces ahí es cuando yo tengo que hacer un razonamiento con el dato que me aprendí y ese razonamiento es el que probablemente esta persona que no durmió durante la noche y que se metió al metilfenidato tal vez no pueda hacer entonces realmente es falso y no es cierto que ah no que es que esto me sirve para estudiar y con eso voy a ser más inteligente no recordemos que hay otros procesos que se deben dar a nivel neurobiológico para que podamos llamar aprendizaje ¿vale? pero esta pregunta es súper importante y súper inteligente porque realmente nos da cuenta de una problemática de abuso de los estimulantes en los estudiantes de medicina bueno por acá hay otra pregunta bueno ya hablamos de los contenidos específicos ya hablamos de esta parte de dependencia de tolerancia y todo eso bueno aquí hay veo como muy muy frecuente algo sobre cómo prevenirlas pues realmente dentro de lo que yo he podido ver sí claro hay que hacer políticas de prevención pero vuelvo y digo no pueden ser políticas de prevención dadas desde lo punible es decir no podemos satanizar el consumo para poder educar en el consumo porque ¿qué es lo que pasa? está visto que las políticas que criminalizan judicializan y castigan el consumo realmente tienen poca efectividad a la hora de prevenir ¿sí? y eso lo podemos ver en nuestro país en nuestro país se persigue se criminaliza y se judicializa el consumo de sustancias psicoactivas ¿hemos tenido reducción de las tasas de consumo recreacionales o de primeros consumos o de esos primeros consumos que deriven a una dependencia? no no hemos tenido ninguna disminución entonces claramente el enfoque de prevención no puede ir enfocado en que eso está mal en que eso es pecado en que uno se va a volver un drogadicto entonces no y puede que sí o sea con esto no estoy diciendo que la educación no puede incluir la parte del riesgo claro que tiene que incluirla pero no podemos en lo que no podemos es satanizar ¿sí? ¿por qué? porque tenemos que entender también que debemos propender por una por una por una ¿qué? por una un uso racional de todo esto ¿sí? obviamente sabiendo los riesgos y todo esto pero con políticas en salud y políticas de salud pública que atiendan integralmente a la persona con una enfermedad adictiva porque recuerden que la adicción es una enfermedad y con esto que podamos reorientar a la persona a una toma de decisiones a una búsqueda de bienestar en donde nosotros no somos quienes decimos que es bienestar o que no para la persona sino que es la persona la que con todas las herramientas puede tomar una decisión bueno sé que hay muchas preguntas así como como en el tintero pero digamos que quería como abrir un poquitico esta parte aparte de esta explicación neurobiológica poder hablar un poquito de eso que ustedes querían saber adicional a todo esto del consumo les podemos dejar algunas de las redes del grupo de interés en psiquiatría de la facultad de medicina de la universidad de los andes con la intención de pronto de hacer una sesión pequeña más adelante de responder más preguntas o de corregir algo de lo que de pronto ustedes hayan podido entender y que quieran ampliar o que quieran de pronto saber un poco más por términos de tiempo me están diciendo que ya toca ir cerrando entonces pues quedamos muy atentos digamos esta parte que quiero comentarles en los últimos minutos es porque estamos en situación de pandemia y esos artículos que están viendo que se los recomiendo es porque nadie o muy poca gente se ha interesado por la problemática de consumo en tiempos de confinamiento entonces pensemos en la persona que tiene una problemática de consumo que en este momento o que antes del confinamiento no había podido acceder bajo ninguna circunstancia a un proceso de desintoxicación y de rehabilitación y ¿qué pasa? está confinado el dealer no llega y la persona puede estar en un síndrome de abstinencia solo en su casa sin poder recibir ningún tipo de atención entonces ¿a quién ha pensado en esto? no bueno sí lo están pensando otras personas pero en Colombia si alguien lo pensó no se está haciendo nada en cuanto a esto pensemos en la persona que adicionalmente puede tener un síndrome de abstinencia y puede fallecer en su casa solo aislado y confinado pensemos también en las personas que a pesar de no ser un síndrome de abstinencia están teniendo unos cuadros de ansiedad y depresión secundarios a la disminución del consumo que tenían regularmente ¿sí? la persona va al servicio de urgencias y dice eso y le van a decir no, estamos atendiendo COVID ¿cómo se le ocurre a usted venir por esa bobada y entonces deje de consumir y vaya a cojo oficio? no a esta persona hay que ofrecerle una atención integral y una ruta de atención y que gracias al confinamiento pidió ayuda y que de pronto esta persona es un potencial candidato a un proceso de rehabilitación o simplemente es una persona a la cual le podemos brindar una ayuda y una atención primaria en una situación de confinamiento estas recomendaciones que dan son para las personas son recomendaciones generales para el sistema de salud y para las personas que lo hacen y obviamente el COVID también tiene un comportamiento diferente en las personas que son consumidoras de hecho hay algunos artículos que han estudiado que al parecer el consumo de cannabinoides puede disminuir la expresión de la ECA a nivel pulmonar y eso puede ser un factor protector para que el COVID no genere tanto daño a nivel pulmonar en los casos en las personas que son potencialmente susceptibles y que pudieran ser fatales el caso estos son estudios preliminares pero miren lo interesante que se está estudiando sobre por ejemplo el sistema del consumo de cannabinoides exógenos y la infección por COVID bueno y eso digamos que ya les va a quedar a ustedes como los artículos y todo eso para que lo revisen vamos a recibir las preguntas a través de los formularios y pues vamos a tratar de resolverlas como les digo ahí quedan con las redes sociales pues que en Twitter y en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como GIP psiquiatría perdón GIP psiquiatría el grupo de interés de psiquiatría de la facultad de medicina de la Universidad de Los Andes les agradecemos mucho el tiempo les agradecemos mucho la atención que nos han brindado para esta noche y pues quedamos atentos a todo lo que se les pueda puedan requerir y agradecemos la invitación muchísimas gracias doctor Gustavo perdón muchísimas gracias vamos a leer algunas preguntas o ya todas las preguntas que estaban allí las trasladaron André de pronto estás con nosotros digamos que de las del formulario el doctor seleccionó como las más importantes pero no sé de las de YouTube que miraron voy respondiendo una que me parece súper interesante que la acabo de ver dentro de los comentarios si las personas enamoradas pueden decirse que son adictas al amor esto es muy interesante porque esto también nos habla que estos circuitos dopaminérgicos no sólo se estimulan a través de las sustancias psicoactivas nosotros podemos tener cuadros de dependencia biológica a otros seres humanos y a la liberación de dopamina que tenemos cuando bebemos o cuando estamos con esa persona de hecho la tusa se considera es un síndrome de abstinencia y podemos hablar propiamente dicho de un síndrome de abstinencia a la persona amada donde esa persona al no estar conmigo ya no estoy liberando ni acúmben toda esa dopamina ya no estoy generando ese placer y estoy haciendo abstinencia a esa liberación dopaminerica de estar con esa persona entonces sí podríamos hablar específicamente eso es muy interesante porque eso da lugar a muchas charlas en cuanto a por ejemplo catalogar que si el amor es de circuitos dopaminericos ponen porque no podemos pensar que el amor es un episodio psicótico que porque estar enamorado no es un episodio psicótico si cuando yo veo a la persona enamorada puede ser la más fea el más feo chiquito feo mala clase y todo eso pero enamorado se ve perfecto o perfecto cierto entonces como la dopamina puede inducir unos cuadros de alteración y de distorsión de la realidad y todo el mundo dice y que le ve a esa vieja y que le ve a ese man y lo que pasa es que está medio psicótico porque está enamorado entonces sí podemos entender que el amor y sobre todo la tusa puede ser un síndrome de abstinencia dentro de un fenómeno de dependencia a una persona ¿vale? no sé de qué otras preguntas quieran escoger así interesantes como es listo no pues yo creo que eso sería todo igual cualquier cosa pues nos pueden seguir escribiendo por ahí si quieren como les dije ese es el arroba del del instagram que tenemos también nos pueden escribir por ahí cualquier duda que tengan y muchas gracias muchas gracias doctor no pues a ustedes es muy chévere que podamos generar estos espacios el tema de consumo es un tema que realmente da para una subespecialización de hecho una de las subespecialidades más chéveres que tiene la psiquiatría es la psiquiatría de adicciones pero bueno creo que esto es un abrebocas de muchas cosas que podemos que podemos hablar en estos espacios y quedamos presos a lo que requieran y como les digo nuevamente gracias por la invitación no sé si alguien va a cerrar conmigo después mío de pronto los organizadores y muchas gracias y muchas gracias gracias